Bueno, pues hoy nos toca estar con Rocío Gómez, que es una jugadora de voleibol profesional y es de Andújar y por eso queremos hablar con ella. Muy buena, Rocío. Buenas tardes. Queremos hablar con ella para conocer de ella, de sus comienzos, de dónde ha estado, de su experiencia con la selección española porque además creemos que es de los jugadores y jugadoras profesionales más destacados a nivel provincial de todos los que tenemos en Jaén. O sea, no es algo para mí, sino que realmente sabemos de lo que estamos hablando. Aunque el voleibol no es un deporte de masa, pero sí ella está dentro de la élite de ese deporte tan bonito y tan maravilloso que es el voleibol. Rocío, cuéntanos cómo empezaste tú con el voleibol. ¿Quién te acercó a este deporte? Pues la culpa de ello la tiene Paco Carmona, uno de los políticos de esta ciudad. Era mi profesor de educación física y, bueno, todos en el colegio practicábamos voleibol y, bueno, me invitó a ir y ya fue como va. Y mi hermano iba también, mis vecinos, y era como cuando era leve y dije, vamos a probar. Recuerdo que el primer día que llegué me llevé un pelotazo, pero aún así quería siguiendo ir y seguir aprendiendo este deporte. La verdad que desde que me lo enseñó me enamoré y gracias a él y a Pepe Menor que nos engancharon en esto, aquí estoy. Bueno, y poco a poco se van consiguiendo cosas en el voleibol de Andújar, ¿no? Vas empezando, empiezas a jugar, no solo tú, sino tu equipo, y empecéis a conseguir cosas importantes a nivel andaluz. ¿Cómo se vivieron esos años tan bonitos, que me has comentado antes, fuera de cámara, del voleibol en Andújar? Yo, la verdad, tuve la suerte de llegar y que ya hubiese equipos de calidad. El equipo senior tenía calidad, todos los equipos que estaban por encima mía, la verdad que era gente responsable, eran nuestras entrenadoras. Y al final se convirtieron en mis compañeras, ¿no? Y tenía esa suerte, ¿no? De tener esa gente por delante que sabía más, que sabía lo que era el voleibol, que sabía lo que quería, el compromiso, lo que supone este deporte. Y eran nuestro espejo. Yo me miraba en ellas y seguía trabajando para querer estar con ellas y jugar como ellas, ¿no? La verdad. Cuando llegué, había equipos que habían ido al campeonato de Andalucía. O sea, era un hábito, ¿no? Estar en el campeonato de Andalucía, luchar por ir al intersector español y estar ahí. Incluso en el plano de los chicos también, llegaron ahí al campeonato de España. Y luego por detrás, también llegaron la época de Raúl, Fran, Tori, muchos por ahí. Pero para mí, personalmente, en el femenino, yo tenía espejo donde mirarme y eso fue lo que quizás también me motivaba a querer entrenar y querer estar ahí. La verdad que había buen voleibol y la verdad que es una pena que al final se perdiese todo, pero lo recuerdo con mucho cariño. ¿Cuándo te llega a ti? ¿En qué momento te llega el salto a salir de aquí? A irte, a llegar un poco más allá. ¿En qué momento te llega? Al irme, lo que voy diciendo, fuera de Andalucía, ¿no? Efectivamente. Cuando estuvimos participando en Un Buen Día, en Un Erdugo, que son las competiciones provinciales que se realizan, que siempre se hacen en Cádiz. En mi último año juvenil, hubo un señor que, bueno, su mujer era de Sevilla, estaba viendo el campeonato. Y él venía de San Sebastián de los Reyes, un club de lo que era Liga FED, que a similitud de ahora es como la segunda división. Y, bueno, el señor este se puso en contacto con Paco Carmona y le habló de mí. Bueno, le preguntó, por mí, mira, he visto a esta chica que es de este club y tal. Bueno, mira, me gustaría que viniese a probar. Total, me fui a probar y de ahí pues ya surgió la idea. Ellos estaban contentos. ¿Cómo a ti te quedaste? No, no me quedé porque al año siguiente seguí aquí en Andujas, pero al año siguiente fue cuando un poco desapareció todo. Y parece que se cruzó en mi camino, ¿no? En el momento en que recibo la noticia de que no va a haber equipo de gole y que Paco no podía hacerse cargo. Y me surge la oportunidad de ir y dije, bueno, yo quiero seguir. Y al final decidí hacerlo. Pero si no hubiese empezado aquí, quizás no hubiese continuado. ¿De alguna manera cuando eras joven, niña, en tu cabeza te planteabas que te podía dedicar profesionalmente al voleibol? No, la verdad es que no. Me han hecho la pregunta en varias entrevistas y no. Yo jugaba porque mis amigas estaban, me lo pasaba bien, me divertía muchísimo, me lo pasaba guay en los viajes. Aprendía lo que era la convivencia, pero nunca pensé que podría tener esa oportunidad o esa llamada, ¿no? Cuando se te plantea cuando dices, guau, ¿y qué hago? Y yo dije, yo me voy. A probar. Para volver sin pedido. Valiente, ¿no? Al final. Si es que no... No sé. Si no prueba que... Depende, ¿no? Depende, ¿no? Depende, ¿no? El que no prueba no sabe exactamente si le va a ir bien o mal, ¿no? Exacto. Por ejemplo, hay una compañera este año que se ha ido a probar fuera de su casa. Porque siempre, ya había tenido la suerte que San Cugat siempre había podido jugar en Superliga. Se le presentó la oportunidad de ir a otro club mucho más fuerte. Ha estado fuerte, se da cuenta de que a lo mejor no está a gusto. Bueno, pero hay otra gente que sí, que sí está a gusto o cosas así. Y al final, pues, a mí me gustaba, me gusta esto y para adelante. Y no solo queda ahí la cosa, sino que sigues avanzando paulatinamente en divisiones y llegas hasta lo más alto, ¿no? Hasta la Superliga, ¿no? Sí, cuando salí de aquí tuve la suerte de que el club justo, el club de Bolívar Sanse, justo había ascendido a Superliga. Y, bueno, yo era la aprendiz. Yo era la juvenil que iba a aprender, a empaparme de todo. La verdad que en aquel momento la liga era espectacular, tenía las mejores jugadoras del mundo. Y la verdad que era como un sueño, ¿no? El estar ahí. Yo iba a aprender. Yo no tenía pensado ni jugar ni nada. Y de ahí seguir aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo y a ver dónde llegaba. O sea, no era como tengo un objetivo claro. Era como voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir. Y te cruzabas y saludabas en los partidos. Imagino que a jugadoras que tú lo habías seguido. Sí, de hecho, tuve la suerte de que cuando llegué a Sanse, una de mis jugadoras favoritas era la capitana, Silvia Fernando de Velasco. Y cuando yo llego allí, me planto allí y tal, yo veía que ya se pedían camisetas. Ay, me cambias tu camiseta y cuando estuviste en Burgos y tal. Y yo le decía, Silvia, me da vergüenza, te puedo pedir, ¿me regalas tu camiseta? ¿Cómo, cómo? No sé qué, tal. Pues claro que te la doy y tal. Y era claro, tú las mirabas con otros ojos a los que a lo mejor ellas se miraban a ti. Ellas se miraban como una compañera y yo las miraba de otra manera, ¿no? Para mí era gente que hacía un año las estaba viendo por la tele. Pero te ayuda a superarte, ¿no? Cuando te fijas en ellas, además las tiene de compañera, imagino que la enseñanza es mucho mayor, ¿no? Ya no solo... El apoyo, el apoyo que te dan. Y la forma en la que hace ella, sus cosas, sus juegos, viéndola realmente ahí, al lado tuya, se aprenderá mucho más que si, claro, la ves por televisión o la ves de otra manera, ¿no? Consejos, detalles que te dan, te animan en días malos, en días tal, pues al final te... No sé, yo no tengo palabras para describirlo, la verdad. Y ya está en club, está andando por distintos clubes hasta que llegas a que te convocan para la Selección Nacional, ¿no? Estás diciendo un poco el resumen porque hay muchas cosas que contar, ¿no? Han sido muchos años. Han sido muchos años, pero también eso debe ser un momento importante en la vida de una persona, ¿no? De un jugador, ¿no? Que lo convoquen para la Selección Española tiene que ser... Esa llamada tiene que ser muy especial, ¿no, Rocío? Yo lo recuerdo y se me ponen los pelos de punta aún. O sea, cada uno supongo que lo recordará a su manera, pero... La verdad, aquí en el momento en el que me dijeron que... Me metían en esa convocatoria de un pre-europeo que había en mayo, era como... ¡Buah! No sé, o sea, ahora mismo en ese momento no era consciente de decir dónde estoy y a dónde voy a llegar, ¿no? Y era como, bueno, pues iremos. Y tuve la suerte de ir y, bueno, suerte, sí, suerte, puedo decir suerte, porque la que era la jugadora número 12, yo iba, más que nada, pues como las jóvenes que iban para aprender y, bueno, seguir formando para que cuando otras dejasen la Selección, ahí estabas tú, ¿no? Y una tuvo la mala suerte de lesionarse, es decir, tú me griste justo días antes del pre-europeo y al final el seleccionador contó conmigo como esa jugadora número 12. Y para mí fue muy bonito el poder vivir ese pre-europeo que lo tengo grabado en la mente porque fue muy complicado y conseguimos darle la vuelta al resultado que teníamos. Y el poder estar, quizás, como jugadora número 12, simplemente para poder llevarle el agua a mis compañeras, ya para mí era todo un éxito, ¿no? Era como en la primera convocatoria y consigo luchar para estar aquí, ya era como de aquí hay que seguir currando y todo era trabajar y trabajar y trabajar para seguir a formar. Es un aliciente, ¿no? Una responsabilidad, pero un aliciente más para seguir trabajando y pensar que lo que uno está haciendo lo está haciendo bien, ¿no? Sí, sí. Bueno, crees. Sí, lo único que te da aliento es para decir, hay que seguir trabajando, hay otras compañeras que quedaban fuera, te elegían a ti, te dicen, bueno, a lo mejor si me eligen a mí es porque creen en mí y creen que puedo dar más y tengo que dar más. Y al final era eso, ellas te pedían esto, tenías que dar el doble, o sea, te pedían mucho más, mucho más. Y ahí, la verdad que doy gracias porque justo esos dos veranos que estuve en selección fue cuando pude aprender muchísimo de, claro, jugadoras que en ese momento ellas estaban en el extranjero y nos hacían ver la realidad de un voleibol profesional y un voleibol de nivel europeo que al final es lo que haces, es que ese nivel suba, ¿no? Competir no vale solo con competir con gente de tu país, ¿no? Sino con gente mucho más fuerte que tú, es lo que te hace ser más fuerte. Efectivamente. Y tú además también probaste salir fuera de España, ¿no? O también con un club belga que también estuviste jugando allí en un par de años, ¿no? Después de varios mareillos, sí, al final decidí irme fuera. Era como, siempre estuve esperando mi momento y cuando se planteó dije ahora. Muy bonito. Tengo gente belga que son amigos para toda la vida, ¿ya? O sea, para mí la experiencia fue espectacular. Gente que a día de hoy hablo con ellos, contacto con ellos y fue un club que era como una familia y estoy súper agradecida de haber caído allí. Además, conseguiste el ascenso, ¿no? Los dos, dos años y luego otros dos. Y los dos años también conseguimos el ascenso a Ligar. Para ti es una satisfacción, ¿no? Y que se acuerden de ti. Sí, ¿no? Y que en este momento sea recordada y, o sea, eres parte, historia de ese club también, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte también, la segunda vez que fui era entrenadora y la verdad que hubo mucha gente que se enganchó a querer estar más en el club y tal porque llevabas un concepto nuevo, cosas nuevas, porque ellos conocían el voleibol belga. Pero tú le llevabas el voleibol español. Entonces, le llevabas otro tipo de entrenamiento, otro tipo de estructura de entrenamiento y demás. Y al final nos enriquecíamos un poco todos y les gustaba bastante. Este año ha sido, bueno, como en todos los deportes, un poco raro todo, ¿no? Y pararse en la competición cuando se paró ha hecho que, bueno, haya quedado todo. ¿Cómo ha quedado todo este año en el voleibol femenino español, Rocío? ¿Cómo habéis quedado? Porque vosotros habéis quedado séptimo, ¿no? Nosotros séptima. Bueno, justo el fin de semana anterior perdimos el partido y no teníamos ya opciones ni de subir a la sexta plaza ni de bajar al octavo, o sea, era muy séptima, sí o sí. Pero ha sido raro, ha sido raro porque de repente estás planeando tu semana, tu viaje al partido del fin de semana, quieres seguir trabajando. Y de repente te llaman un jueves y te dicen, no, da igual que vengáis, que no podemos jugar, porque se cierra el pabellón y no podemos abrir. O sea, queréis entrenar, entrenar, pero... Y de repente se acaba todo y te ves, sí, a los dos días ya en casa, con la temporada acabada, con todo, no sé, muy raro, muy raro todo. Tuve la suerte de poder venirme a casa porque ha habido muchas compañeras que se han tenido que quedar en el lugar donde estaban jugando por no poderse mover. Y bueno, siendo un poco responsables también de la situación y decir, no voy a moverme para no poner en riesgo a mi familia ni a muchas otras personas. Y bueno, yo tuve la suerte de venirme, pero ha sido todo muy raro. Y sigue siendo raro. Porque aún no sabemos qué va a pasar. La federación no nos ha dicho tampoco una fecha aproximada de inicio. No sabemos qué equipos van a competir. Hay equipos que están renunciando. Como ayer salió el actual campeón de las seis últimas ligas, que renuncia porque ya no puede más, no tiene ayudas económicas. La verdad que está siendo todo muy raro, muy raro y muy inestable. Y la verdad que da miedo de cara al futuro del voleibol español. Además, el voleibol que tampoco es un deporte donde se maneje unas esponsorizaciones amplias, o sea, grandes de dinero ni nada de eso, siempre es muy complicado. Es muy complicado seguir adelante, ¿no? Es complicado que siga adelante el voleibol femenino español. Y más también al no considerarse, por una parte también lo veo un error, ¿no? No se considera ligar profesional. No se considera profesional la primera y la segunda del fútbol y la CD. Si no me equivoco. Al no considerarse profesional, pues también. O sea, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con los jugadores? ¿Qué pasa con los clubes? ¿Ahora qué va a pasar en el siguiente? O sea, es como toda mucha incertidumbre. Estamos en junio. No sabemos tampoco qué va a pasar. No sabemos cuándo vamos a empezar. Es un poco todo dar tumbo. Es un loto otro. Bueno, pero hagamos un pequeño paréntesis. Y si vamos a intentar enumerar cuáles han sido esos logros tuyos que has conseguido a lo largo de tu carrera. Tú me lo puedes decir mejor que... Yo lo tengo para aquí apuntado, pero igual... Lo puedo decir, si me acuerdo. No, pero tengo un... En Sanse... Con Sanse conseguí un campeonato de Copa de la Reina. Si no me equivoco, en 2008. En 2010, campeona de la Copa Princesa. Al año siguiente, en la CESA Superliga. Efectivamente. Con el que acaba de... Además, seleccionada dentro de las mejores jugadoras, ¿no? En lo que estabas hablando. Sí, de ese año. En ese año, sí. Y en MVP, en muchos partidos de lo que se han jugado. Y en muchos periodos. Eso me pasó en la temporada de Aro, cuando... Si no recuerdo mal, dos o tres MVP durante... Pero bueno, al final es recompensa a un trabajo en equipo, ¿no? Es un poco... Y bueno, tengo por ahí algún subcampeonato de Copa más, creo. Los ascensos a Liga A de Sanse, con Farcén, con el equipo belga. Y Tetera de la Liga. La temporada pasada, sus campeonas de la Liga, ¿no? Con el... Con el Barça, también. Semifinalista de la Copa, también. Sí, es que se me olvida al final. Al final yo lo vivo por momentos, ¿no? Al final los títulos... Es algo que queda ahí guardado, pero... Los momentos se quedan más guardados todavía. Y te queda todavía... Por seguir, ¿no? Te quedan todavía años por delante para seguir demostrando, ¿no? De momento un año más. Solo puedo decir eso. Un añito más. Después ya veremos. Pero... ¿Qué te va a ver? Como Joaquín, por ejemplo. Vamos a hacer un símico en el fútbol. Como Joaquín, que... Vaya por 38-39. Una temporada... Siempre digo, o sea... Tengo compañeros que me dicen... ¿Tú me has dicho que lo dejas? ¿Tú me has dicho que lo dejas? Lo dejo, pero al final es como... Me salen oportunidades, proyectos nuevos que te ilusionan y no puedes decirte no. Y al final estás ahí, estás ahí, estás ahí. Pero, bueno, mi pensamiento es que este sea mi último año. Pero no voy a decir que va a ser el último porque no sé qué va a pasar. O sea, yo voy a jugar este año y ya veré qué hago cuando acabe la temporada. Cuando estás tan lejos, has estado por tantos sitios, por tantos clubes, ¿he echas de menos a Andújar? Sí, sí. Y lo que más echo de menos es la romería. O sea, soy romera al 100% y la verdad que lo paso mal cada mes de abril que me costa. Pero pienso que al final será recompensado y ya viviré todas las romerías cuando no pueda estar. Pero sí, sí. También he leído que tú quieres seguir vinculada en el futuro al voleibol, ¿no? Pero hay alguna cosa que también te interesa el marketing. ¿Se puede compaginar marketing, voleibol, red? No sé, en estos momentos se puede trabajar en esos dos campos que te gustan, ¿no? ¿Juntos? Sí, para mí sería un lujo poder trabajar en un patrocinio deportivo y cosas así. Pero, claro, las cosas están complicadas. Pero sí, a ver, muchas personas lo preguntan. No como entrenadora profesional de un equipo de Superliga o Superligador. Pero sí de equipos amateur. La verdad que me ilusiona bastante el poder también y el equipo de eso que he aprendido. Y a poder ayudar a personas que, bueno, con un poquito que le dé, quizá ellos mejoren. Y al final hacer del voleibol, vamos, a todos que disfruten de esto. El voleibol que, para ti, es el deporte más bonito del mundo. Para mí sí, para mí no existe otro. De hecho es que no puedo practicar otro porque no sé hacer otra cosa. Pero para baloncetos, permíteme, para baloncetos también tener una altura buena. Sí, pero, ¿qué pasa? Me pongo a botar el balón y se me va. O sea, se me va. Se me va. Me pongo a botarlo y se me va. Y no, yo tenía que ser de toque, no de mantener. Nunca te dijeron, ¿qué quieres, baloncesto o voleibol? ¿Nunca? ¿No probaste tu voleibol? Nunca, nunca, nunca. Te vean, Duján, nunca de aquí, creo que nunca. También era delgadita y, bueno, es complicado, ¿no? Delgadita, bueno, para jugar a eso. De todas maneras, no me iba a cambiar. Yo en el momento que vi el voleibol fue como amor a primera vista. Muy bien, pues yo te agradezco muchísimo que le hayas recibido esta entrevista, que estés aquí en Andujar Comunicación. Y esperemos que no sea la última vez que estés, que podamos seguir hablando quizá de cara a la próxima temporada para ver dónde juegas, si juegas en el mismo equipo, si te vas a algún otro distinto. Y, bueno, queremos seguir sabiendo de ti a lo largo del año para que nos vayas contando cómo va todo y cómo te vas sintiendo. Muchísimas gracias, Rocío, por estar con nosotros. Gracias a vosotros, porque la verdad es que hay pocos medios de comunicación también que se preocupen en intentar conocer más allá de, lo siento por los futbolistas, pero un poquito más allá del fútbol o baloncensos o deportes así que son más minoritarios. No se intenta tampoco involucrarse demasiado. La verdad es que lo agradezco. Y estamos en contacto. Muy bien, pues muchísimas gracias. A vosotros. Gracias. 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 Gracias.